¿Qué rollo patrón? Estamos aquí en Champerico, en las playas cáridas de Champerico. Como ustedes pueden ver, está muy bravo el mar. Ahí miren, hay muchos pantanos disfrutando de estas playas. Pero está fuerte el mar. Está muy muy bravo. Qué bonito es el mar. Por eso dicen en el mar, la vida es más sabrosa. Un saludo para todos los pantanos allá en Estados Unidos, donde vayan a ver este video. Se lo mando con mucho gusto al patrón, Delfino Lualles. Un saludo para su canal. Un saludo para su canal. ¡Qué rollo, patrón! Aquí grabando desde las playas cálidas de Champerica. ¡Qué, qué, 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 qué. Un saludo para todos los chopines que están allá en Estados Unidos. Vamos a meternos un poquito. Al parecer está bravo el mar. Muy, muy bravo. ¿Qué rollo, patrón? Estamos aquí en Champerico. En las playas cálidas de Champerico. Como ustedes pueden ver, está muy bravo el mar. Ahí, mírenme, acá hay muchos pantanos disfrutando de estas playas. Pero está fuerte el mar. Está muy, muy bravo. Qué bonito es el mar. Por eso dicen en el mar, la vida es más sabrosa. Un saludo para todos los pantanos allá en Estados Unidos, donde vayan a ver este video. Se lo mando con mucho gusto al patrón, Delfino Luayes. Un saludo para su canal. Un saludo. Está fuerte hermano, está bien bravo Está fuerte hermano, está bien bravo Miren al abuelito divirtiéndote Miren al abuelito divirtiéndote Miren al abuelito divirtiéndote Saludos para toda la raza allá en Estados Unidos Y bueno, aquí estamos en Champerico, Retableu Ciudad de Guatemala, Centroamérica Un saludo para el paisano de Delfino Loayes Que fue el que me pidió este video Órale, ahí viene una ola grande Miren, no me imponganla Qué bonito es el mar Por razón dice la canción En el mar la vida es más sabrosa Miren al abuelito divirtiéndote